Así son mis días. Me acuesto, dije voy a dormir, a descansar mis ojos, después me quedo pegada, después estoy que como que no sé cómo pararme. Ay, Dios mío. Entonces tengo que hacer un millón de cosas, por eso un millón de cosas tengo que bajarle la mitad, entonces ni siquiera la mitad a veces logro hacer. Pero sí, nada más les quería contar que así son mis días. Tengo un video para editar para mañana y estoy en ese proceso. Porque estoy como que, ay, me siento tan y tan y tan cansada que lo que quiero es dormir, 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 pero es como que tengo que hacer cosas, tengo que comer porque es otra cosa. Tengo que hacerme un almuerzo, para que solo desayune y para beberme también las prematales. Así también me paso todo el tiempo bostezando. Todo el tiempo me paso bostezando, ya ustedes saben. Que como Gerardo me estaba diciendo, Gerardo me decía, Mari, vas a tener que bajarle a los videos. Pues yo creo que sí. Por lo menos bajarle a los de los domingos y solamente subir lunes, miércoles y viernes. Y lo que haya fan, miércoles, así sea videojuego, así sea un video, pues, normal. Pero pues por el momento eso es lo que va a haber. Hasta que tenga nuevamente mis fuerzas. También tengo que hacer cosas para navidades, si quiero vender, que según yo, en dos semanas, pues, voy a empezar a vender de nuevo, ¿verdad? A trabajar. Bueno, en el día de hoy voy a estar aprovechando lo que es dividir mis trajes y mi ropa de salir. La que, pues, normalmente yo utilizo ajustada. Ajustada me refiero a algo así, que como para estar en casa o camisitas así que quedan, pues, así, medias, medias. Pues son las que uso. Pero, quiero dividir mi ropa, que yo tengo trajes que me quedan, pues, bastante grandecitos y que se pueden usar, pues, para los demás meses. Y, pues, eso es lo que voy a estar haciendo en estos momentos. Dividiendo la ropa, la que no voy a estar usando para el lado de acá y la que voy a estar utilizando para el lado de acá. Y así sucesivamente. Hola, les quiero ver la reportada en esta semana, mi semana 7 de embarazo. Así que mientras me visto, les voy contando a ustedes. Bueno, les cuento que en esta semana 7 todavía los dolores de seno todavía siguen muy fuertes. En especial por la noche. No sé qué tiene la noche, pero la noche se pone sumamente sensible y cualquier movimiento es como que, ¡ah! ¡My God! No puede ser. Entonces, en esta semana han aumentado, pues, las náuseas. No han sido tantas. Realmente sí he tenido en el día 2 o 3. Pues, eso mucho realmente. Pero sí he tenido náuseas todos estos días. Por lo menos 2 veces diarias. Y entonces, ¿qué más? Mi línea se está formando. Y Dios mío, cuando la vi, me emocioné. Pero está bien clarita. Traté de enseñar eso a ustedes en fotos. Pero no se ve. Y no sé si realmente en video se vea. Voy a intentar. Se supone que esté como por esta área. Pero no sé si se vea. So, que cuando yo esté editando, verificaré si se ve bien. Mientras tanto, mi pancita de 7 semanas va así. Este, está un poquito grande, ¿verdad? Yo, 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 ya yo la siento. Y yo sé que hay muchas tiras. No se aprenaba, nena. Entonces, pues, cuando yo me pongo un poquito más de ropa. Pues, se ve un poquito más de lo normal. Y hasta ahora, bueno, hasta el momento, ¿verdad? No he sentido como que otro síntoma fuera de los que les acabo de mencionar. Pero eso es hasta el momento, ¿verdad? Registrado lo que tengo con las 7 semanas. Entonces, también, en cuestión de los minis, minis antojitos que me están dando. Y yo me río porque yo no creía en esa regula de mini antojitos o de antojos. Pero sí, realmente son como que más ganas. O sea, mi manera de explicarlo es como que más ganas de comer eso. ¿Me entienden? Es como que tienes ganas de comer eso. Y es como que, ay, quiero comer eso, quiero comer eso. Han sido papas fritas. Papas fritas, papas fritas. Quiero papas fritas. Entonces, pues, así he estado. Me hago papas fritas. Yo acá cuando tengo papas, las mundo, les echo queso, que las amo, echarle queso. Esa es para mí lo mejor. O si no, las compramos por acá, las papas fritas, por ahí en la calle. Que también me estoy tratando de controlar realmente. Porque pues quiero que en cuestión de la sal, pues todo también esté sumamente bien. Entonces, estoy triste por otra parte. Porque yo, a mí me encantan las cosas saladas. Las amo con mi vida. Y una de esas cosas es, pues, las papitas en bolsa. Yo las amo con mi vida. Comer roofers, comer doritos, comer lace, comer los munchies. O sea, todas esas cosas. Yo las amo con mi vida. Comer papitas, punto. Las amo, las amo. ¿Qué pasa? Que ahora... No puedo. Porque cuando las como, o sea, me como el paquete completo. Ya tengo náusea. Y es como que sí puedo comerme dos. O sea, le contas. De que yo coja dos o tres contadas. Así contadas. Dos o tres obligados. Me puedo comer y nada de nada. Pero si yo me como el paquete a comprar todo de las papitas. Llame, chavo. Ya tengo náusea. Y es como que, oh my god. ¿Por qué? Entonces, pues, de verdad la he eliminado. Por el momento, ¿verdad? Ya que me dan náusea. Y, pues, obviamente no quiero estar sintiendo esa sensación. Y, pues, nada. El dolor de cabeza. Gracias a Dios no ha sido mucho. Tengo el pelo suelto por eso mismo. Porque ahora mismo tengo un dolor de cabeza espantoso. Pero también puede ser la migraña. Porque la luz a veces me molesta. Entonces, cuando ya apago todo, todo, todo. Pues se me va tranquilizando. Lo que hago es que bebo panador. Y nada. Con la panador de mes se me va bajando. Pero en esta semana nada más me ha pasado dos veces el dolor de cabeza. Así que hasta eso también lo estoy apuntando en el teléfono. Para ver. Porque la muchacha de la iglesia me había dicho que apuntara los dolores de cabeza. Que si veía que era muy, 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 muy frecuente todos los días. Se lo dijera al doctor. Para que entonces para el doctor, ¿verdad? Dijera que hay que hacer o cositas. Pero sí. Y, pues, nada. Yo creo que ahora sí he cubierto todo. Una cosa muy interesante que les quería contar a ustedes. Es que en la iglesia donde yo voy. Y yo le doy tantas gracias a Dios por todas las damas, mujeres que están allí. Porque entre toditas nos apoyamos con consejos, con cualquier cosa. Y, pues, me encanta. Porque cada una de ellas tiene como que un consejito que a mí me sirve. Que yo le absorbo todo lo que me dicen. Porque, pues, es bueno uno poder aprender de las otras personas. Y, pues, prestar oído a esas cosas. Y más obviamente cuando son positivas. Hay una hermana de la iglesia que me estaba contando. Y ella me orientó increíblemente acerca de lo que es la lactancia. Ya yo, como ustedes vieron, ¿verdad? Los que vieron ese video. Pues, ya yo realmente había tenido una información de la lactancia. Todavía me es falso. Porque yo quiero buscar más información de la lactancia. Y ella ayer me dijo un 30%. De lo cual yo no sabía que yo me quedé como que, wow, que brutal. O sea, por lo menos a mí me encantó que ella pudiera compartir ese conocimiento conmigo realmente. Y ya yo sé que cuando ya yo tenga dudas. Como por ejemplo, ahora mismo acabo de ver. Porque con la ginecologa de YouTube que estoy viendo. Estoy en la área de lista de reproducción que dice postparto y lactancia. Y pues, ahora mismo acabo de decir que primero tengo que dejar vaciar un seno. Porque pues ya la grasita y lo último. Bueno, ya la grasita realmente está ya lo último, lo último. Que por eso es bien importante vaciar primero un seno. Porque con la grasita es que el bebé obviamente va a aumentar de peso. Y después se le pasa al otro seno. Entonces, yo estoy aquí como que, ajá. ¿Cómo yo sé que mi seno ya está vacío de leche? A lo mejor en ese momento puede ser que me dé cuenta. Pero pues en este momento estoy como que, ¿cómo yo sé eso? No entiendo. Y pues que bueno que todo ese tipo de duditas. Pues las pueda compartir con personas así, ¿verdad? Que tienen el conocimiento, ¿verdad? Ya que pues mi doctor, mi ginecólogo como tal. En ese sentido, pues ya ustedes saben. Él realmente no sabe mucho. Porque como les acabo de decir. Quien me va a hacer el sonograma no es el doctor. Me va a hacer el sonograma otra persona. Él normalmente, lo único que me dijo a mí fue. No comas cosas crudas. Bebiera mucha agua. Básicamente esos fueron sus dos consejos. Yo le voy a poner el teléfono por aquí. Porque me estoy cansando el brazo. Ok. Y pues nada. Básicamente, él está ahí como quien dice. Para decirte como que. Ah, ok, está bien. Ok, perfecto. Pues te voy a mandar esta receta si te sientes mal en esto. Y ya nos vamos para la próxima cita. Básicamente, él está ahí para eso. Él no me da más información de las que a lo mejor yo quisiera. Mayormente, la mayor información me la dan las enfermeras. Que son como que ellas hablan más conmigo y todas esas cosas. Yo me río porque la gran información que el doctor me dijo. Ya las enfermeras me la habían dicho. Por ejemplo, las semanas que tenía. Cuando yo paría. Donde yo paría. Y cositas así. El doctor sí me dijo información. De qué piso era. Cuando debo de ir al hospital. Cuando es necesario. Cuando no es necesario. Me dio una lista de medicamentos que debo de tomar. Cuando estoy en el proceso de embarazo. Si me siento mal. Las cosas que puedo hacer. Las cosas que no puedo hacer. Esa lista, él me dijo. Mira, aquí está la lista de las cosas que puedes hacer. Las cosas que no puedes hacer. Y entonces están los medicamentos que puedes tomar y que no puedes tomar. Él no se sentó conmigo a decirme. Mira, la número uno, ta, 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 ta. Tienes dudas, tienes... Sabe, como que eso sí. No. Eso sería en el mundo perfecto de Mari. Pero pues ni modo. Nos toca de todo un poco. Y pues nos tenemos que acoplar, ¿verdad? A lo que realmente tenemos. Pero vuelvo y repito. Qué bueno que tenemos gente alrededor. Que tiene conocimiento. Que ya han pasado por esas cosas. Y que si tenemos dudas. Que en el momento o se nos olvida preguntarle al doctor. O no nos atrevan a preguntarle al doctor. Pues tenemos otras personitas que sí nos pueden ayudar en cuestión de esos temas. Así que por lo menos a mí. Esas cositas me fascinan y me encantan muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.